Buenos días Carolina, la Secretaría de Salud y la Fundación Santa Fe le apuestan a la tecnología para resolver las dudas de los jóvenes bogotanos sobre sexualidad. Precisamente me encuentro con el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, quien nos va a ampliar la información sobre este tema. Buenos días secretario. Muy buenos días, un saludo a todos los televidentes. Buenos días, bueno secretario, ¿de qué se trata esta plataforma sexperto.com? Esta es una plataforma tecnológica creada y operada conjuntamente entre la Secretaría Distrital de Salud y la Fundación Santa Fe, que tiene como finalidad ofrecer un espacio a los jóvenes o a cualquiera que quiera preguntar acerca de derechos sexuales y reproductivos, cualquier pregunta. Preguntas difíciles, preguntas incómodas, inclusive a través de esta plataforma podemos canalizar a las personas que soliciten algún servicio. A esta plataforma se puede acceder por cualquier medio digital, se puede acceder desde un celular, se puede acceder desde un computador, se entra a esta página www.sexperto.com y ahí usted entra y hace las preguntas que quiera. Detrás tenemos un equipo de expertos, de ginecólogos, de abogados, de trabajadoras sociales, quienes permanentemente están revisando las preguntas, ajustándolas y respondiéndolas cuando no tenemos, digamos, en línea, en el momento, una respuesta inmediata. ¿A cuántas personas ya ha beneficiado esto y los jóvenes van a mantener su identidad totalmente oculta? Así que pueden preguntar cualquier inquietud que tengan sobre sexualidad. Sí, no solamente se mantiene la identidad oculta, sino que igualmente hay toda la garantía de privacidad para aquellos que soliciten una cita o que soliciten un contacto, un enlazo con su EPS o con su hospital. Esta plataforma viene ya funcionando desde finales de febrero, a la fecha hemos atendido más de 15 mil consultas y ya hoy a la fecha tenemos un volumen diario de cerca de mil jóvenes preguntando. La mitad de los que están preguntando son menores de 18 años. Secretario, ¿cuáles son esas dudas más frecuentes que tienen los jóvenes y que van a ser resueltas con esta plataforma? De todo tipo de preguntas sobre salud sexual y reproductiva, sobre derechos, sobre cómo planificar, sobre mitos que se tienen de cómo tener relaciones sexuales, para quedar en embarazo, para no quedar en embarazo. Una cantidad de mitos y de cosas que se dicen, pero que es bien importante. Esto nos ha permitido conocer mucho cuál es el conocimiento, cuál es el comportamiento, cuáles son los mitos que se tienen y ayudarles a los jóvenes a que resuelvan sus inquietudes y que cuentan con una mano experta, con un amigo experto que les va a ayudar a resolver estas inquietudes. Muchas gracias secretario. Entonces para todos los jóvenes, todas las personas que tengan alguna duda, alguna pregunta sobre sexualidad, pueden ingresar a la plataforma sexperto.com y allí un grupo de profesionales les resolverán todas las dudas. Porque somos tus ojos en Bogotá, Claudia Torres para el Sistema Informativo de Canal Capital.